El escritor y ensayista mexicano Carlos Fuentes recibió un emotivo homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal de México, en donde se expresaron profundos comentarios sobre su obra y persona. El recinto cultural por excelencia en la capital mexicana se convirtió en el templo idóneo para que académicos, gobernantes y centenares de electores le dieran el más merecido adiós al destacado escritor. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, consideró que Fuentes fue un hombre centrado, progresista, liberal, nacionalista y patriota. Militante de México, apasionado sobre nuestro futuro. Sus últimas reflexiones, que recuerdo muy recientes, para variar sobre el nuevo milenio, cómo hacer a México un país justo, le indignaba la escandalosa desigualdad mexicana. Por su parte, el presidente Felipe Calderón también exaltó las condiciones humanas y políticas, así como el legado de Carlos Fuentes. Hoy nos hemos congregado con enorme tristeza, pero también con profunda admiración y gratitud, para rendir un homenaje muy sentido a Carlos Fuentes. Ha fallecido uno de los más grandes escritores mexicanos de todos los tiempos, quizá el más reconocido y el más admirado en este siglo XXI. Sé que generaciones enteras de mexicanos hemos disfrutado de su prosa, de su imaginación, de la claridad de su lenguaje, de su reflexión puntual, de su cine, de su erudición, de sus enseñanzas, de sus consejos y de sus críticas. Además, el ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que el fallecido escritor ocupa un lugar muy importante en el mundo. Una gran tristeza personal, pero también, y creo que todos debemos sentir, que con Fuentes México ganó un lugar en el mundo y él nos llevó a todos de la mano. Tras concluir el homenaje, sus restos mortales fueron cremados en una agencia funeraria del sur de la capital mexicana, para después ser trasladados a la capital de Francia.